Y aquí estamos de nueva cuenta en las cámaras de mi copa Paco, copa Edgar en el audio Ahora presentando este proyecto nuevo, esperemos si les guste Junto a nuestra compañía GN Music, compadre Vamos a enviar ese tema que llega por nombre Michoacanos hoy Esperemos si les guste, márquenle compa Jr. ¡Vámonos! Aquí estoy Con mi gente en la pelea, michoacano soy En Jalisco hice leña, poderoso soy Soy Nemesio pa' mi gente, soy el mecho pa' la prensa Larga escuela y experiencia Soy quien soy Y a nadie le debo nada Solo a mi Dios Las cuentas las tengo claras No soy borrador Pura gente empecherada Camionetas artilladas CJN que batalla No hay rencor Apresaron a mi hijo, eso me dolió El bichito sigue firme, al pie del cañón Seguiremos laburando, aunque mi hijo nos quie al mando Pronto lo tendré a mi lado Y así suena compadre Grupo Los del año Armillonazo viejo Y puro Jimmy Music viejo Eso compadre No hay temor Seguiremos avanzando Pa' adelante voy El gobierno mexicano me quiere en prisión No me busquen o me encuentran Ya lo demostré en la perila Ay, no más si saquen cuenta Lo mejor Siempre lo tengo a mi lado Y lujos me doy Prevenido y cuidadoso Precabido soy Disciplina entre mi gente Coroneles, hay tenientes Son soldados, no hay un fuerte No me voy Aquí sigo en las labores Porque soy quien soy Mi trabajo me ha costado Y soy el mejor Aquí vamos pa' adelante Todo mínimo y sin parar Dile Soy el mencho Ya lo sabes Ahí quedamos compadre Los del área